¿Qué es la ciudad de Úbeda y Baeza? ¿Qué es la ciudad de Úbeda? ¿Qué es la ciudad de Úbeda y Baeza? ¿Qué es la ciudad de Úbeda y Baeza? ¿Qué es la ciudad de Úbeda y Baeza? Tenemos un montón de talleres con muchos reconocimientos también a nivel nacional. El holoturismo fundamental con el centro del olivar, que aquí tenemos también toda esa información sobre este centro puntero en la provincia de Jaén, donde nuestros aceites están representados, los mejores aceites de la provincia están representados en el centro del olivar y por eso, venir a esta feria con toda la oferta que tenemos, yo creo que es una oportunidad para la ciudad de Úbeda, también para la provincia de Jaén, que los destinos patrimonio mundial, que somos marca España, pues estemos también representados en esta feria que es a nivel regional. Bueno, somos una ciudad también puntera en el desarrollo del turismo inteligente. De hecho, somos el primer municipio de Jaén que estamos acreditados ya y adheridos a la red BTI, precisamente por todo el trabajo que se está haciendo en materia de sostenibilidad y accesibilidad a través del turismo inteligente. Y hemos creado una hoja de ruta para los años próximos en los que vamos a seguir trabajando en ese desarrollo tan importante para las ciudades turísticas. También tenemos, vamos a empezar ya con una oficina de transformación digital que está destinada a las empresas del sector turístico, precisamente para ir asesorando y guiando en ese desarrollo digital que tienen que tener también nuestras pequeñas empresas que se dedican a un sector que se dedican a un sector que está creciendo día a día y en la ciudad de Úbeda mucho más, porque como he dicho al principio, somos motor turístico de la provincia de Jaén y el sector turístico está creciendo. Afortunadamente, ¿no? Siempre con unos criterios de calidad y de sostenibilidad que los tenemos muy en cuenta, porque tampoco queremos que nos ocurra como en otros destinos donde el turismo ya empieza a suponer un problema más que un beneficio. Así que estamos trabajando en ese sentido y también en abrir nuevos espacios turísticos que supongan un atractivo más añadido para que el turista que nos visita tenga la oportunidad de quedarse más días en la ciudad de Úbeda. Y vamos a abrir espacios tan interesantes como el espacio Sabina, que ya saben que es un músico ya que tiene un prestigio internacional y que es de la ciudad de Úbeda, del que nos sentimos muy orgullosos. Y por eso vamos a crear un espacio que ya el edificio ya está construido, nos falta la musealización, el espacio Sabina. Pero también estamos en un proyecto un poquito más pequeño, pero que se va a llamar La Casa de la Idea, donde será otro centro de interpretación con la obra de Paco Ortega. Que ya saben que otro músico es compositor y productor musical también de la ciudad de Úbeda, con mucho prestigio a nivel nacional. Y queremos también dedicar un espacio a la figura de Paco Ortega. Y hay muchos más. El San Juanito, que es la única escultura de Miguel Ángel que hay en España, que pertenece a la Fundación Medina Celi. Y que están ya dando los primeros pasos para crear ese espacio museístico que albergará a esta escultura, que como digo, es la única de Miguel Ángel y que será un reclamo turístico para la ciudad impresionante. Y entonces tenemos muchos proyectos de futuro muy ilusionantes en los que estamos trabajando y que yo creo que van a hacer de la ciudad de Úbeda un destino imprescindible. Vamos, yo creo que ya somos un destino imprescindible en la provincia de Jaén, pero queremos seguir creciendo en ese desarrollo. Toledo, ya hay muchas ciudades que empiezan a tener problemas con la masificación turística. Y es verdad que hay que poner coto, ¿no? Sobre todo porque hay que pensar primero en la población local, para quien desarrollamos este sector económico, es para generar riqueza en el propio municipio. Lo que no podemos hacer es morir de éxito y que lo que genere sea más problemas que beneficios. Entonces, estamos también intentando que las actuaciones que nosotros desarrollemos de cara al futuro no generen esa masificación o esos problemas con los vecinos y vecinas. Lo que queremos es riqueza, pero para todos.